Ahora yo viendo el grupo le digo a Luisín, pero como que me confundí de un pronto porque hay como hombres así adultos, como este señor que está aquí, que todavía no es un señor mayor un trompetista, y están estos bombones Este es mi papá Este es tu papá El grupo mío está en el show del mediodía, en la sala de día a día Bienvenidos, y nos van a aplaudir ¡Qué belleza! Oye, mira como es que se dice, ¡qué belleza! ¡Tan buenos! Eso lo dijo él, de que, de que un mandado, de que están buenos esos muchachitos ¡Señores! ¿Los son hombres? ¡Ay Dios! Bienvenidos al show del mediodía ¿Cómo están? ¿Están de moda? Es un grupo muy heterogéneo, toca música popular Siempre soñé con estar al lado tuyo ¡Ay! Soñamos, no soñé, soñamos ¿Tú también? Soñamos Mira muchacho, hazme el favor Que yo tengo un hijo de tu edad Digo, más mayor que tú ¿Cómo están? ¿Cómo está el grupo? Bien, bien, estuvimos anoche en Romana Gracias a la gente de... De las fiestas patronales ¡Ay, pero de haberlo sabido al final! Eso fue un escándalo con toda la gente Gracias a la gente de la Romana por apoyarnos así Con tantos aplausos ¿Cómo ven, Alay? Tienes un micrófono, Alay Un saludo especial para... Tú eres el cubano Sí Para los señores de la FM 107 Y para todo el pueblo de la Romana que nos acogieron Miren... 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 Miren que... Miren que... Miren que... ¡Wow, chicas! ¡Qué close out! Le acaban de hacer a él Ese va a ser una de las partes fuertes del grupo mío ¿Verdad, Luis? Los nombres de los muchachos me están llamando que quieren saberlo Vamos a comenzar por aquí Mi nombre es Elija Pichardo El mío es Alay Bidlos Quiero pasar un paréntesis para decir que Pichardo es hijo de Leo Pichardo La gente de la generación de Andy Rivas, por ejemplo No va a recordar cuando él era un cantante ¡Qué gozalao! ¿Qué usted... Usted toca? Y lavado y lavadito ¿Usted toca o canta? Canta ¿Y tú? Yo... Yo soy Diomedes De la hermana República de Mao ¿Y tu papá qué es lo que toca, Diomedes? Trompeta Ustedes... Me acaban de hacer un detalle muy interesante Y es que la mayoría de los músicos del grupo mío Son músicos de la escuela Me hicieron esa anotación ¿Quién me puede hablar del grupo? Sí, no Son muchachos compañeros míos del conservatorio La gran mayoría Siempre han tenido esa inquietud de tocarme reyes Y esta es la oportunidad de hacerlo Queremos hacerlo bien Inclusive como está vestido el grupo Son raros Aquellos están vestidos con unos sacos strekas y marrones Y estos como los de la pandilla de Bonnie and Clay ¿Verdad? Los de aquí de la firma Women Yumen Está haciendo los jacks de los muchachos Me van a mandar unos a mí Ahora Aquí Sí Y otro para Jochi Y es muy linda la ropa Me gustaría saber ¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido usted en el grupo mío Del Jaragua para acá? Hace dos semanas Que fue su debut formal No He tenido muy linda acogida del público Es decir, no pensaba que el pueblo dominicano podía reaccionar de esa manera Con nosotros Y fue muy grande la experiencia Muy emotiva Porque había cerca de 1300 personas posiblemente En el saludo de la fiesta del Hotel Jaragua Y ayer en La Romana Un gran apoyo lo dieron la gente de La Romana Claro Mando las gracias A mí me gustaría saber Ustedes cuando están tocando ¿Quién es el que acude a sus fiestas? ¿Gente joven? ¿Gente popular? Nosotros todos Estamos dirigidos a todo el mundo Gente vieja Gente Tú sabes Menitas Que ahora que van subiendo Las muchachadas Y todo Van a debutar aquí Luisín ¿Verdad? Después de esta sección En el show de mediodía Van a hacer la primera televisión para Televisa En breve Así es que no se lo pierdan Todos aquellos que todavía no hayan disfrutado Del grupo mío Que también cuenta con los servicios de una estrella De la percusión que va a estar aquí conmigo en esta semana Que es David Armengol El hombre que le da a esos timbales que se acabó Y que yo tuve la oportunidad de conocerlo en Martinica Oiga usted En un festival gastronómico hace como 7 años Más o menos Donde él se la lucía Tocando lo que tocan esos isleños negros ¿Verdad? Que saben buena música Y él quedó a la misma altura Qué bueno que una orquesta popular tenga los servicios de un percusionista Eso es nuevo Esa es parte de la variedad que tiene el grupo Son pocas las orquestas aquí que tienen ese Creo que ya va a empezar a incrementarse Porque esto sigue evolucionando El merengue sigue evolucionando Por eso fue que yo vine hoy con mis corales Y así muy isla Tú sabes Porque cuando uno está en la romana Con toda esa gente de mucho dinero Uno viene así Como pensando Que uno también va a poder algún día Pero realmente son momentos muy bonitos Porque toda esa gente tan rica Es tan sencilla Y aporta tanto a cosas que Que no tienen que por qué meterse Con la pobreza de nosotros Sin embargo Cógenos otros brillantes de eso Y nos reparten Entre nuestros niños O sea que Yo he pasado un fin de semana de trabajo muy hermoso Y comienzo la semana Regalándole a ustedes Estos bombones Que son los muchachos de El grupo mío También queremos aprovechar el grupo Para saludar a Y felicitar a la disquera Por el apoyo que hemos recibido En todas las estaciones del proyecto La disquera que estamos firmados Es con Karen Record Y el señor Bienvenido Rodríguez Muchas gracias Por todo el apoyo Bueno El apoyo es tan grande Que hoy dejaron mi sección Unos minutos más ¿Tú crees que yo no me di cuenta papito? Hay muchísimo más en el show del mediodía Una viejita pero bonita Ante la gente finge ser feliz Estando sola te he visto llorar Si tienes penas Si tienes penas dímelas a mí Luego te vas y no quieres amar Y después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasa esa pena Que pretendes ocultar Y después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasa esa pena Que pretendes ocultar ¡Atención papito! ¡Viva! Si alguien critica tu forma de ser No les escuches No les escuches No te harán cambiar Tú eres bonita Como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tú eres bonita Como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Y eres perfume de una linda flor Lo que la envidia quisiera apagar Y eres perfume de una linda flor Y eres perfume de una linda flor Lo que la envidia quisiera apagar Hasta la vista hacia el cielo Las estrellas brillarán Y ya más negra la noche A su tenso es un brillar Hasta la vista hacia el cielo Las estrellas brillarán ¡Ganabaguá y muchos más de gran anoche! ¡Mari usted es un brillar! ¡Ganabaguá! ¡Mucho cariño para la gente del Chibao! ¡Atención! Me entiendo una vez, me entiendo otra vez mamá No sé ni quién soy, ni suena el malquien a más Un trago me doy, prendo mi tabaco, ay Dios Bailando va al cien, el mundo me olvido yo Su ritmo me persigue y me hace vibrar, oye Me entiendo a la fiesta, fiesta de la mano Me corren las penas y el corazón Me vea de negra, así como yo Yo la conocí, bailando va al cien a más Desde que la vi, yo me enamoré mamá Meneate negra, de aquí para allá Te invito a la fiesta, fiesta de acabar Arranca en fa negra, que esto se prendió, oye Meneate negra, así como yo Ten mucho cuidado, no pierde el compás Te invito a la fiesta, fiesta de acabar Arranca en fa negra, que esto se prendió, oye Meneate negra, a la fiesta de acabar La fiesta se enciende, hay gran inquietud, si baila mi gente Meneate negra, que esto se enciende, hay gran inquietud, si baila mi gente Meneate negra, que esto se va al cien, mueve la cintura, y mueve los pies Meneate negra, que esto se le pasa Que eso se le va al cien, mueve la cinta, y mueve la cintura Meneate negra, que esto se le va al cien a más Para allá, que esto se va al cien a más Así, 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 así Teneas de negra, lanzó el baile Mueve la cintura y mueve los pies Te venga mi gente y baila el mundo Pero ya no bailo, si no vienes tú Patina, 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 patina Patina, patina, patina La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y gusta, ¿qué? Me allowing us to come to 밤 a day Pachille, Pachille Pachille, Pachille Pachille, Pachille C-i-wéé-yé 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 C-i-wéé C-i-wéé C-i-wéé-yé C-i-wé-yé Pastilla, 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 pastilla Pastilla, 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 pastilla Pastilla, pastilla, pastilla Pastilla, pastilla Pastilla, pastilla Pastilla, pastilla 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 Sí, sí.